Piro el blanco, coge mi caballo al barato Bernardo, esto se está calentando, sabrosito, sabrosito Ya hablamos de Álvaro Arias, vamos a hablar de, no voy a decir que apoteósico, que histórico Pero si le fue muy bien a Javier Darío Marulanda, el médico, el galeno Candidato a la gobernación, sentimiento de todos La verdad, como lo dije el sábado, la sacó del estadio Gente inclusive que hasta se quedó por fuera Pero también dejé varios mensajes Ey, pilas pues, Salvación Nacional queda por fuera de la foto Pues sí, porque si hablamos de Fuerza de la Paz es un partido de gobierno Y el partido de gobierno no es compatible ni con el Centro Democrático Ni con Salvación Nacional de Enrique Gómez Blanco es gallina lo pone y frito se come Un mensaje contundente Se quedaron por fuera los que aman y adoran de Salvación Nacional al gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas En otros términos quedaron con los crespos hechos A buscar otro tipo de socios A buscar otro tipo de estrategias Porque, no, no, quedaron así como estoy acá mirando pal morro Otro mensaje, claro y contundente Que ya Roy Barreras empezó a meterse en la política del departamento de Risaralda con Fuerza de la Paz Uy, van a sacar lista conjunta, lo que llaman lista alterna Con Fuerza de la Paz Ay, y quienes más van a llegar Ay, Javier Darío Mostró entonces Pregunta número uno ¿Se aceleró? ¿No era mejor mostrar a Fuerza de la Paz otro día y no el mismo día del lanzamiento? Puede ser ¿Quemaron los cartuchos sin necesidad? ¿O los tiraron de una? También puede ser Amanecerá y veremos Javier Darío llenó la casita A seguir trabajando Y a seguir demostrando Que sí puede Que ese sentimiento de todos va a ir creciendo Y que el corazón va a estar cupidito Para el 29 de octubre Javier Darío, Javier Darío Va bien Pero no hay nada ganado